El dueño de un negocio mató a balazos a dos delincuentes que aparentemente intentaron asaltar su establecimiento en el municipio de Izúcar de Matamoros. El doble homicidio en defensa propia ocurrió la tarde de este jueves en la calle Victoria en la zona céntrica del mencionado municipio de la Mixteca Poblana. De acuerdo con la información del caso, señalan que fue alrededor de la 1.40 cuando unos sujetos en motocicleta llegaron a dicho establecimiento para cometer un robo. El propietario disparó contra los delincuentes logrando herir a dos, que aparentemente no portaban armas reales. A las corporaciones de emergencia las alertaron sobre lo ocurrido, por lo que se movilizaron policías municipales y paramédicos. El personal de atención prehospitalaria confirmó la muerte de dos hombres a consecuencia de heridas de bala. Uno de los cuerpos quedó al interior del negocio y el otro en la banqueta. Los elementos de seguridad pública resguardaron el lugar y solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para efectuar las primeras indagatorias. Horas después, los cadáveres se trasladaron al anfiteatro, donde esperaban que fueran reclamados por los familiares. Horas después, el gobierno de Izúcar de Matamoros confirmó el deceso de dos personas por impactos de bala tras un presunto intento de asalto a un negocio. Además, agregó que brindara asesoría jurídica a la persona afectada, ya que aparentemente actuó en defensa propia. Aseguró que colaborará con la Fiscalía para la investigación del caso desde las facultades legales con las que cuenta. Gracias por ver el video.